Ángel Gabriel Novoa, es el medium que logró contactar con Paco Stanley y que le hizo fuertes revelaciones sobre su muerte. Foto tomada de web, este 7 de junio se conmemoran 19 años del fallecimiento de Paco Stanley, motivo por él. Que el programa, hoy, decidió hacerle un homenaje y recordar grandes anécdotas del conductor junto a su hijo Paul Stanley, quien colabora en el matutino y además recibió la ayuda de un medium para contactar con su padre. De acuerdo con E-Consulta, además de contar varias historias junto a su padre, Paul Stanley recibió la ayuda del astrólogo y medium Ángel Gabriel Novoa para aclarar algunas dudas sobre la muerte de Paco, quien le respondió, en el momento en que Paul confirmó tener inquietud por el asesinato de su papa. El medium explicó Paco, dice que no está claro y que quiere aclarar algo, él me dice que no iba a vivir más que ya había recibido una amenaza previa ante toda esta situación, y de alguna forma se pensaba que no iba a pasar nada, en exclusiva el medium arroba Gabriel. Novoa ayuda a contactar a arroba Paul Stanley con su papapic.twitter.com barra mqvgtej7qv programa hoy arroba programa barra baja hoy 7 de junio de 2018. Cabe señalar que, previo a este encuentro con el medium, Paul Stanley conversó. Con Lalo Salazar, periodista que fue el primero en informar sobre la muerte del conductor hace 19 años, momento en que Paul relató cómo se enteró de la triste noticia. En exclusiva, Eduardo Salazar for Wyatt Paul Stanley compartan detalles del terrible momento en el que se enteró de la muerte de Casi siempre las circunstancias no son las que deseamos, pero son las que sin duda nos volven la mejor versión de nosotros mismos, en el tema.